Hoy anunciamos un acuerdo metropolitano en el cual todos los presidentes municipales estamos de acuerdo en regular la instalación de anuncios espectaculares, vallas publicitarias, pantallas electrónicas en toda la ciudad. Sabemos que estamos sufriendo una gran contaminación visual en toda la zona metropolitana de Guadalajara. Y hoy con un acuerdo histórico estaremos proponiendo a nuestros ayuntamientos el poder homologar los criterios para la instalación de este tipo de anuncios espectaculares, vallas y pantallas.